Para hallar estas sumas de raíces, hallaremos cada uno. A ver acá primero. Dos números iguales que multiplicados te de 25. Allá, fácil, 5 por 5, aquí está, y da 25. Aquí están los dos números iguales, o sea, salió con el 5, por eso esta raíz es 5. Más, ahora acá, igualito, ahora que me dé 64. A ver, pruebas, por ejemplo, 7 por 7, 49, falta. 8 por 8 le aumentamos, ¿y cuánto sale? 8 por 8, 64. Ahora sí salió, ¿con qué número? Con el 8. 5 más 8 sería 13. Respuesta final.